Lo siento, cuidado. Hola. ¿Qué está...? ¿Es broma? Manténlos ocupados, voy en camino. Dijeron que el inversionista llegaría el jueves, no hoy. Tengo que ir. Descuida, lo entiendo. Te amo, gracias, linda. Adiós, tesoro. Papá nos abandonó. Él ya no nos ama, no es verdad, qué triste. Ah, creo que es mi turno. Alegría. ¿A qué estás haciendo? Ah, solo dame un segundo. ¿Ahora qué lo pienso? Riley no ha almorzado. ¡Y miren! Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir si quieres. Pizza, qué delicioso. ¿Pizza? Sí, pizza. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Adiós, se acabó. ¡Felicidades, San Francisco! Arruinaste la pizza. Primero Hawái, y ahora tú. ¿Quién le pone brócoli a la pizza. Gracias por ver el video.